VATASHI RASHIKU ANATA RASHIKU MUGENDAI TUKINO KANADA MEZASITE 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 ENCIMA LO VENDEN A 50 EUROS A 5500 YEN MUGENDAI TUKINO KANADA MEZASITE MUGENDAI TUKINO KANADA MEZASITE MUGENDAI TUKINO KANADA MEZASITE MUGENDAI TUKINO KANADA MEZASITE LINKADOR Y MAYBE ESTÁN VIENDO POR LA PANTALIA PORQUE SON LAS SIENTES A JUGAR Y NADA LA VERDAD VEMOS QUE TODAS MUY DISTRAIDAS Y AL FINAL PUES KILLORI LA SACA ESPABILANDO Y TAL Y YA EMPIEZA EL PARTIDO SERIO EMPIEZA A IGUALARSE LAS COSAS GANA UN PARTIDO ELLA Y AL FINAL Y AL FINAL ACÁN REMONTANDO RICE A LAS JUSTAS A LA MÍNIMA ACÁN REMONTANDO SUPER EPICO LA VERDAD GRAN GRAN PARTIDO DE LAS CHICAS TANTO DE RICE COMO DE SNOWWOLF INCREÍBLE PORQUE ES QUE FUE BRUTALÍSIMO BRUTALÍSIMO EL PARTIDO QUE SE PEGARON EPICARDO NO TENGO MÁS PALABRAS FUE INCREÍBLE PERO BUENO AL FINAL ACÁN GANANDO RICE ACABA GANÁNDOLO POR 2 PUNTOS DIFERENCIA CUANDO ES QUE A41-39 NO CUAL EXACTAMENTE Y NADA AL FINAL MISO ESTÁ LLORANDO PERO BUENO ESTÁ FELIZ Y TAL Y ELLA QUIERA SEGUIR CON LOS DEPORTES SE HA DAD CUENTA QUE QUIERA SEGUIR CON LOS DEPORTES QUE ES LO SUYO Y QUIERA SEGUIR CON YUKI ASÍ QUE BUEN ESO NO HAY NADA MÁS QUE DECIR FUE ESE CAPÍTULO Y AHÍ JUSTO DIJE OJALA SALIERA EL PARTIDO NO NOS DIGA LA FINAL QUE QUIÉ ES EL DUEGO CAPÍTULO SABE PARTIDO DE MAYBE CONTRA LINKADOL Y DESPUÉ ES LA FINAL Y DESPUÉS YA VEMOS YA LO COCORRA PUES DICHO DICHO ES EL NUEVE ES EL NUEVE ES VERDAD ES EL NUEVE ES POSIBLE CONTRA MAYBE QUIERES APUESTO YA EN MI INTERIOR SÉ QUE LINKADOL VA A GANAR NO SÉ POR QUÉ A MÍ ME HACE LA SENACIÓN DE QUE LINKADOL VA A GANAR Y VA A QUEDAR SEMIFINAL VA A QUEDAR SU CAMPEONA NO SÉ POR QUÉ LLAMADME LOCO PERO ES QUE YO ME DA SENACIÓN DE QUE DICE VA A GANAR MAYBE VA A QUEDAR EN TERCER PUESTO Y LINKADOL VA A PASAR A LA FINAL NO SÉ POR QUÉ LLAMADME LOCO PERO ES QUE YO PINTO QUE MAYBE LA VA A CANGAR Y VA A PASAR LINKADOL PERO BUENO VEMOS QUE VA A SUCEDER ASÍ QUE NADA ESO ES LO QUE NOS ESPEGA LA FINAL EL PARTIDO LA SEMIFINAL EL CAPÍTUL NUMERO 10 QUE SE VA A CENTRAR EN EL PARTIDO DE LINKADOL CONTRA MAYBE O SEA QUE VAMOS A CONOCER MÁS A SUS MIEMBROS A VER QUÉ NOS TENEN POCO MÁS LOS DEL VLOG BUENO NO SÉ POR DONDE ME QUEDÉ PERO BUENO ESTO FUE EL CAPÍTULO DEL BASEBUL QUE AQUÍ APARECED YOKINO MUY BONITO MUY ENCANTO LOS CHIVES QUE YA SÉ QUE LOS VLOG ESTABAN AHÍ Y NO ESTAMIENDO MUCHO PERO BUENO ES CUANDO YOKINO SE METE Y TENGA AL GRUPO MUY LINDA YOKINO YOKINO VESTO WAIFU NIÉGANMELO Y AQUÍ CON SU MIKA Y HACIENDO TIGERAS CUIDADITO EH CUIDADITO ANDA VEMOS AQUÍ A ELISE CON SE UNA Y TAL BASTANTE EPICO LA CANCIÓ SAN DAIS ENTERA QUE ESTÁ NICE Y AQUÍ CUANDO VA A HACER SU CANCIÓN QUE ES CUANDO FUE LA RONDA ELIMINATORIA ES QUE NO ME CREO COMO FUE ESO YA NO ME CREO PERO BUENO FUE EL ESPECTÁCULO QUE CANTÓ AIRICE Y FUE BASTANTE PIOLEÁSTICO LUEGO AQUÍ VAMOS ACTUANDO A RICE Y TAL SUPER BIEN SUPER CUTE AQUÍ EN EL CAPÍTUO DE LA PLAYA BASANTE RICO BASANTE RICO ES QUE YOKINO ES QUE YOKINO ES QUE YOKINO ES QUE YOKINO ES QUE SEMISUBI SE LO QUITABAN Y NO HAN PASO EL CAPÍTUO DE NUEVO EL CHIVI O ES MÚSICA CREO QUE ES MÚSICA CREO QUE ES LA MÚSICA NO? SI, VES? QUE LINDO EN FIN PUES NADA VAMOS A VER AVANCES Y DISRUTADLO Y AHORA COMENTAMOS Y VEMOS A VER QUÉ NOS TRAIQUESITO NO HAN CAMBIADO EL OBS PERO SI OS PREGUNTÁIS BASTANTE EPICO UY ASI QUE DISRUTADLO Ay, ¡LAS NOS TAMBAS! ¡ES! ME QUEDAR USSA LLUS Y MEIBI LLANDO JUSTA Y SON AO A A A A EN bastante gracia, no me voy a mentiros me hizo bastante gracia el avance a ver todo bien, todo ok, vale pues nada, vemos aquí el avance a Snowwolf, aquí las dos miembros que han perdido, bueno, campeona versus subcampeona, se picó Maybe contra el linkador, es que Ricardo, aunque mi interior era, iba a ser linkador, iba a estar en el grupo de Dice y la final iba a ser Maybe yo estaba pensando, y creo que lo dije creo que lo había dicho en algún capítulo, creo, y si no pues lo habré dicho en directo, pero yo dije ojalá, ojalá sea linkador linkador la semifinal la final contra Maybe está guapo, pero bueno, me ha gustado con Snowwolf no me voy a quejar, me ha gustado bastante en fin, campeones subcampeonas, Maybe contra linkador ¿Quién ganará? ¿Cómo encarará a Ryzer haber pasado la final? me encanta Michelle, me ha gustado la voz de Michelle no me mentiros ¿Y nosotros? nuestro futuro, que estos están dudando ya si quieren seguir o quieren hacerlo la mecánica o no yo creo que van a seguir aquí en los deportes apostamos, eh pero si no, promesa nos desplazaron las lolis Lise y Saki pobrecitas F en el chat y aparece Kyori y vamos a cantar más nah, epicísimo epicardo nada más que decir se está acercando el final de String Hearts me está gustando ya lo he dicho me está gustando bastante la historia de String Hearts bastante épico la batalla lo vives y las canciones igual porque hay idols aquí siempre y forever así que nada venimos a la batalla del capítulo 9 y 10 que le tengo ganas que va a suceder el sábado que se ve epicardo se ve epicardo de esa batalla entre subcampeona y campeona del año pasado epicardo así que nada más yo aquí lo dije nos vemos hasta la próxima chau